Idea delirante de que otra persona, habitualmente de estatus superior, está enamorada del sujeto. Esto es lo que le ocurrió al famoso periodista deportivo Paco González, cuando el 5 de febrero de 2014 una mujer llamada Lorena Gallego apuñaló a la mujer e hija de Paco González porque pensaba que Paco González estaba enamorado de ella. El fiscal pidió 34 años de internamiento en un centro psiquiátrico al considerar que sus facultades estaban anuladas por el trastorno delirante de tipo erotomaníaco.